Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. El presidente Alberto Fernández anunció el pago de una asistencia a sectores vulnerables. Dicho beneficio será abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Su alcance sería meramente a los ciudadanos sin ninguna ayuda por parte del Estado. El nuevo bono de 45.000 pesos se pagará en dos cuotas, noviembre y diciembre. ANSES calcula que más o menos 2 millones de personas recibirán el nuevo bono. Aún no se han revelado cuáles serán los requisitos del bono. De hecho, hay una gran duda respecto a si incluirá o no a la Asignación Universal por Hijo. Los beneficiarios de la AUH reciben un pago mensual por sus hijos menores de 18 años. Se espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, anuncie la medida. Aún no hay fecha para dicho anuncio, pero lo haría junto a la titular del ANSES María Fernanda Rabert. Al igual que ocurrió con el último refuerzo a sectores vulnerables, se requerirá una inscripción. La misma estará a cargo del organismo previsional. Seguramente el requisito se llevará adelante en el sitio web oficial. Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo también recibirá un bono a través de la tarjeta alimentar del Ministerio de Desarrollo Social, donde se le entregarán hasta 18.000 pesos para cubrir los costos de la canasta básica de alimentos. Además, este mes y el próximo, jubilados y pensionados están recibiendo un bono de 7.000 pesos que cobran desde septiembre y seguirá hasta noviembre. Cabe recordar que el bono de 7.000 pesos para jubilados y pensionados se paga el mismo día que cobran sus haberes.